Calderón, dentro de los dos mil y pico metros que tenemos, esta preciosura que tenemos aquí, ¿cuál es el sitio ideal para yo colocar la casa? Porque muchas veces sabemos que no vamos a usar dos mil metros de construcción, no se puede, ¿verdad? Pero vamos a usar una pequeña parte, ¿cuál es estratégicamente el sitio? Va a depender de muchos factores, pero yo voy a comenzar con el primero. El objetivo principal de vivir en Matúa es que nos gusta el campo, el espacio, el tema campestre. Quizá estos dos mil metros en la ciudad, Sergio, no lo encontramos, Nicole, ni en otro sitio. Pero aquí nosotros, la vocación que tiene el sitio es al espacio. Entonces, la casa, si la oriento en la mala ubicación, me robo al espacio. Si la oriento en la buena ubicación, hace que se sienta mucho patio. Como la casa la vamos a mantener de un nivel, ¿ok? Es bueno que sea de un nivel para no tener que estar trabajando con escalera, que todo sea liso, que sea fácil, que podamos vivir 100 años más aquí. Entonces, ya lo que me está diciendo es que voy a usar más espacio de la casa. Entonces, necesito conceptualmente orillar la casa. ¿Me entendieron? O sea, en los perímetros. Como ahora, ese es el punto número uno donde comienzo a definir el dónde. El punto número dos, donde defino el dónde, es cuál es el punto más alto del terreno. Porque cuando pongo el punto más alto y no lo pongo en el más bajo, el punto más alto tiene menos inercia a inundarse. El agua llueve y se derrama sola. Sin embargo, si me pongo en el punto más bajo, pues lógicamente el agua tiende para allá. ¿Se van dando cuenta? Ese es otro punto del agua. Tercer punto. ¿Cuál es el punto del terreno en donde, aparte de ese más alto y que da más espacio, tiene la mejor orientación al sol? La mejor orientación al sol. ¿Por qué? ¿Por qué la mejor? Bueno, porque hay plantas que no deberíamos de quitar. No deberíamos. Porque la planta estorba cuando no tengo más opciones. Pero si tengo una opción, mejor, pues sí me conviene tenerla. ¿Por qué? Porque no gastamos dinero en tumbarla. No hay que ir a pedir un permiso para tumbarla. Ese dinero mejor lo gastamos en darle la vida a la casa o darle más calidad a la casa. Y lo tercero, la planta como tal me da mucha sombra y me ayuda a que la casa sea menos caliente. Y si es menos caliente, no necesito tanto de aire acondicionado. Y eso hace que entonces eleva la calidad de vida a la casa. Me da nada cuando le voy dando la vuelta. Entonces, el siguiente punto que tengo que saber es que en la medida que yo me alejo de los carros, dormimos más. En la medida que me acerco a los carros, un motor me despierta. Calderón, por aquí no pasa nada y tú me actúas. Sí, hoy no pasa nadie. Pero la caja está hecha para vivir 100 años más. Entonces, poco a poco se va llenando. Hace tres años yo estaba aquí en otro sitio y yo me callaba y no oía nada. Si yo me callo ahora, ¿quién oigo? Por ahí el motor. ¿Lo van oyendo? Porque la ciudad se va desarrollando. Entonces, si yo comete el error que yo cometí antes de ponerme la casa, como hicieron ellos, muy adelante, ya sabes lo que va a pasar. No voy a poder evitar esto. Entonces, ese es otro punto. Lo tercero que también ubico es, yo necesito que la casa se robe la mejor vista al paisaje. ¿Cuál es la mejor vista de aquí? ¿Hacia dónde yo quisiera ver? ¿Hacia dónde yo...? Y yo comienzo a darme cuenta que la mejor vista quizá, mis señores, para acá y no para allá, que ya me construyeron. Porque si orillo de la casa, que se ve una pared, pues ya la casa comienza a debilitarse. ¿De qué manera yo provoco que en esa misma ubicación, también la casa de la vegetación, y le demos la espalda a los vecinos? ¿Ok? El darle la espalda a los vecinos significa que si yo pusiera un ventanale ahí, pues yo de frente a esos ventanales, en caso de que me hubiera puesto ahí, ¿qué pongo? Closet, para que no me vean. Los closets no tienen ventana, no hay forma. Y así elevo el nivel de privacidad. Si yo voy elevando el nivel de privacidad de los señores, yo me siento más seguro. Y la seguridad me da paz, y la paz se tiene que reflejar en alegría. Bueno, entonces, ¿qué debe de pasar? No es que gastemos más, doña Inés, sino que ustedes mismos, antes de poner el blog, puedan validar que los cálculos que están haciendo van en dirección correcta. O sea, si yo voy al médico, ¿cómo se llama el señor? Eury, Eury, Eury va al médico, y el médico le dicen, Eury, usted tiene un cáncer. Eury, que no hay médico, se va a asustar. ¿Qué debe de pasar? Que el médico entregue ese diagnóstico, que entregue esos papeles, que entregue esos datos, y Sergio vaya a Estados Unidos con los mismos datos, dice, no, pero no tiene ningún cáncer. O sí, sí tiene. Y eso a ustedes le da paz. Lo que pasa es que antes no pasaba. Yo le preguntaba a un conductor, ¿cuántos blogs se van a asustar en esta casa? Él veía, lo veía a ustedes con la cara de asustado así, y yo iba a decir, no, son 10.000, ¿verdad? Él venía, gastaba 5.000 blogs, y al otro día mandaba 5.000 blogs, convertía en dinero. Y ustedes allá afuera, bendito sea Dios. Entonces, el yo entender dónde está el cáncer, ayuda a doña Inés, a la familia, a Nicolás, a Sergio, a hacerlo de la manera correcta. De manera que cuando pongan la estructura, pongan la columna, pongan los pasillos, pues duerman tranquilos. ¿Qué hemos hecho para atacar eso? Bueno, que cada vez que se va a hacer una obra, cada vez que comenzamos la... Todo se graba en video, me están viendo, ¿verdad? Todo se graba en video. Cada vez que vamos a decidir dónde pone una columna o qué acero pone, se graba en un dron. Y ustedes ven el acero, y se lo comparten a un ingeniero que sí sepa, ¿ok? Y a otro doctor, a otro médico, y así ustedes saben que esa casa está... Cada vez que vamos a hacer una obra, hacemos un estudio geológico de perforación. Claro. Y así, ah, pero yo voy a comprar esa casa que está ahí. Me dice Nicol. ¿Cardelón, qué usted puede decir ahí? Sí, pero ¿dónde está el geológico de eso? No, no se dice nada. ¿Dónde está el diagnóstico? Para yo saber si Ori tiene sangre con cáncer o no. No, entonces yo no puedo decir a Ori que tiene cáncer, ¿por qué? Entonces, eso es lo que pasa con la nueva forma de hacerlo. También, que yo le decía ahorita al señor Inés, los hijos, ¿cómo es el nombre del señor? Juan, los hijos, Juan, doña Inés, crecen, ¿verdad? Y dan la vida por devolverle el favor a los padres. Si tienen los bolsillos, le van a dar lo que sea. Por los padres, ¿qué decimos? No, no, no gasten en eso. Uno no quiere que ellos como que vayan cargados. Uno no quiere como que subarles. Pero ellos están al revés, empujando. Sin embargo, ellos pudieran salir a comprar una casa. Aquí mismo estuvo, hecha. Pero quizás esa casa que van a comprar no tiene las cosas que buscan específicamente doña Inés y Juan. Con el tema de las cienbras. Quizás son casas de dos pisos que la pueden comprar, pero el tema de calidad es un problema. Quizás son casas viejas que uno no sabe qué problemas van a la mañana y uno no puede estar dando viaje para acá cogiendo un avión. Quizás son casas que quizás no tienen la cocina que Nicol le gusta, ni la piscina que Sergio le gusta. Y quizás no tienen poca agua, como decía doña Inés. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué es lo que termina pasando, señor? Gatamos el doble y recibimos la mitad. ¿Me entendieron? Gatamos más porque eso es lo que hay. Ahora la tecnología ayuda muchísimo. Ah, pero compré 2.000 metros. ¿De qué manera? La idea de doña Inés, la idea de Nicol, la alineamos para que sea una casa que valga la pena vivir. Uno se faja demasiado, Sergio. Lo que se está imaginando en Calderón, yo creo que todos aquí tenemos una idea de la casa, pero la idea, si yo la pusiera en una fotografía, toda la casa es diferente. Sergio tiene una, Nicol tiene una, todos tenemos una, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estas ideas las vamos juntando y vamos de ahí sacar la cultura y las vamos a proyectar aquí en el terreno. Ese plan, que va a tener medida, que va a tener tamaño, que vamos a hacer un video recorrido dentro del terreno, lo vamos a coger con el dron, lo vamos a ver juntos, varias veces. Y doña Inés va a decir, eh, eh, espérense, espérense por aquí. Y Sergio va a decir, está muy chiquita, eh. Y Nicol va a decir, Calderón, y esa cocina que usted me puso, pero mejor la de Brasil, ¿se acuerda la foto de Brasil que me mandó? Entonces, a veces, eso ayuda a comunicar el plan, porque me dice Nicol, Calderón, yo vi una casa en Brasil, que si hacemos un concepto así, parecido, no igual, aquí, yo me derrito ahora mismo. Porque quizá la busco, esas cosas tienen aquí, no hay, me encanta, pero no tiene la estructura que yo quisiera. Entonces, ¿de qué manera? Esa casa en Brasil, hacemos un concepto parecido dentro del presupuesto. ¿Por qué dentro del presupuesto? Porque yo estoy seguro, Nicol, que analizo esa casa de Brasil y las habitaciones son grandísimas y Sergio no quiere habitaciones grandes. Entonces, si yo pudiera llevar esas habitaciones a la mitad del tamaño, lo que estoy diciendo es que la habitación me tiene que salir la mitad de barato. Y ese dinero que me sobró para la piscina, o ese dinero que me sobró para la cocina, no es que salga más cara, es que sencillamente tomo un concepto que me gustó y lo ajusto al bolsillo mío y a mi lugar, al sol, al viento, al tipo de suelo, a la estructura y al plan que quiero, que es 100 años con esta casa. ¿Me doy a entender? Por eso, ayuda mucho, doña Inés, y ese es, Calderón, yo vi este jardín que me gustó. O esta foto en internet, ¿verdad? O Nicol dice, Calderón, esta foto de esta cocina que yo estoy enferma con ella. O Sergio dice, Calderón, es que yo me imagino el paisaje, tú aquí así, como un minicampo de golf. Y ahí juntos vamos tomando decisiones para hacer algo parecido sin salirnos del presupuesto que ya hablamos, porque no hay dinero, ok, no se pueden salir de ahí. El tema es, cuando yo me salgo de ahí, es que tengo poco ingenio. Cuando gasto de mal, es que tengo poca idea. Cuando gasto de mal, es que no hay clara una comunicación de qué es lo que ustedes quieren lograr. Porque la casa tiene que venir con una promesa. Si la casa tuviera hoy usándola, y la uso el primer día, yo tengo que sentir el doble de paz que siento ahora al lado de eso que está ahí. ¿Me entendieron? Tiene que tendir la promesa. También la casa debiera de ayudar a que nosotros los más viejitos duremos 30 años más. ¿Cómo? A través de la misma motivación que tiene, de la comodidad. Porque si la señora es fan de echarle agua, y yo comito el error de ponerle las flores frente a la casa, no camina. Pues yo pongo la casa allá, y la flor de acá, ¿qué va a pasar? Chucamina, 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 chucamina. ¿Eh? Pues mejor, bendito sea Dios. Porque, ¿me entendieron? Entonces, debiera de ser así. Si Nicole pudiera trabajar desde aquí, con un buen internet que no hay, pues Nicole puede estar más tiempo aquí trabajando en Estados Unidos, cobra en dólares, en pesos. No tiene nada que ver con la casa. Lo que tiene que ver es que bajamos la habitación a un tamaño en que podemos meter la parábola que tiene el muchacho, los mod de Tesla, y tenemos un internet rapidísimo y ya resolvimos. Pero no construir clóset más grande que no están necesitando. O no ponerle materiales de oro o diamantes que no son innecesarios. Si no, llevarlo a la cultura de ustedes para que la casa cumpla la promesa. Pregúntate ahí. Bien, yo tengo otra pregunta ahora. ¿Qué tal? Porque me hablaban de que la casa iba a tener las niñas, las dos niñas, y vamos a tener cuatro habitaciones, ¿verdad? Dos master rooms, un master para ustedes, un master para su... ¿Vas a bajar bajo una habitación? Ya bajas, pues mejor. ¿Ya bajas una habitación? ¿Por qué ellas nos van a seguir compartiendo? Sí, yo pienso lo mismo. Está bien. Si bajas una habitación, bajas un baño. Y si bajas un baño y una habitación, tienen que bajar dinero. Entonces, si bajas el dinero, eso, tiene la disponibilidad de dejarlo hasta ahí, bajas el dinero, o cogerlo para otra cosa que le haga falta. ¿Me entendieron? Entonces, también veo, en la estructura que hablábamos, que íbamos a tener, me confirman, entonces serían tres habitaciones, dos baños, la cocina, la terraza, y muchísimo patio de fuente a la piscina, rodeado de jardinería y un solo nivel, ¿correcto? Sí. Ok, entonces, entendiendo esa estructura, yo necesito que el mantenimiento sea como que cero. O sea, que si yo voy a pedir gas, pido gas como que para un año, y adapto la casa a que tengamos una bombonota. Yo lo acabo de poner una allá arriba para no... Ay, sí, don Inés, eso, mire. Y eso como que pone a uno... ¿Hay algo que nos ayuda, a nosotros, con el tema del gas? Yo tengo problemas con eso. Claro, es incómodo, porque entonces, el día que uno nos quede el café, se fue el gas. Todo lo que yo he hecho, yo lo he terminado, lo he puesto que termine de subir en la topadora. Ah, pero funciona. Claro, porque... Ahí, lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, con el tema del gas. Como estamos a distancia, vamos a contratar un espacio y vamos a generar la estructura para una bombona grandota. De manera que duremos ahí uno o dos años y listo, ¿ok? También, aparte de la bombona, vamos a tener un gas de emergencia, ¿ok? Que eso es que se nos fue el gas, y yo sé que tenemos gas, otra chiquitica conectada que nos va para una semana, en lo que resolvemos. De manera que este camión venga, llene, y tenemos dos o tres años más de gas y listo. Pero tiene que estar en un sitio muy seguro, muy separado de la casa. Lo importante es que todo el tema del mantenimiento, de un lado y la casa de otro, que no tenga que venir gente a enterarse para un mantenimiento del gas, o del cuarto eléctrico, o del tema del internet, que no tenga que entrar. Y ver la posibilidad en el futuro de poner paneles solares, ¿está bien? ¿Qué otras cosas quisieran preguntarme? Calderón, ¿cómo va a ser taparte, Calderón? ¿Se puede hacer todo aquí, Calderón? Miren, hay otra cosa importante, por ejemplo, entre los suministros, y es decir, ¿cómo garantizamos más tiempo de agua? Ok, porque el agua es muy importante, y muchas veces no depende de nosotros, sino del estado, o del suelo. Entonces, ¿qué debería de ser? ¿Cómo garantizo el agua? Yo voy a calcular 200 litros por cada persona que va a vivir aquí. ¿Qué quiere decir? Que en un cálculo de IA, cada persona consume 200 litros, eso es que se baña, que va al baño, que friega, que le echa agua a la mata, ¿entendieron? Que va a la cocina, que es todo, y si vamos a vivir cuatro personas, vamos a vivir seis, en función de ese tamaño, hacemos la cisterna, a los metros cúbicos, que no es ese cálculo. Ahora, como sabemos que aquí el agua puede ser que falle, la ciudad, por donde estamos, duplicamos el tamaño. Para tener un abastecimiento, por lo menos de tres meses, haya o no haya agua, ¿entendieron? Y así el agua nunca falta. También, ver la manera de que en el subsuelo, como un suelo húmedo, podamos con un entrator, sacar el agua del subsuelo, y eso también nos ayuda. Y también ve la manera de cómo, si vamos a contratar un camión para que te haya agua de emergencia, porque te es cerca del suelo, la boca, y el camión no me le va a dar el jardín cuando entra, ¿me entendieron? Y ahí tienen agua accesible, eso ayuda mucho, porque sin agua no me puede. Todo lo que sea accesible, como usted dice. Sí, que sea fácil. Lo otro es, hay un tipo de agua que no es potable, que no me sirve para yo poder usarla, pero sí me sirve para otra cosa, por ejemplo, para las plantas, que es el agua de lluvia. En el techo, todo el agua que caiga, o la gran mayoría, la vamos a pasar por un filtro, y la vamos a canalizar a otro almacén, de manera que esa agua de lluvia no sirva para los jardines, no sirva para, ¿me entendieron? Y así van, siempre tienen agua. Y la casa es un poco más autosustentable, en ese sentido. Vamos también a tratar de que son como la una, ¿verdad? No trae mi, son la una y media. Como la una y media. Entonces uno dice, ¿cómo yo hago para que la casa, la una y media, sea una casa muy clara? No debemos tener bombillos prendidos. Porque si entiendo cómo nace y cómo mueve el sol, yo puedo entender hacia dónde poner y colocar las aperturas de la ventana. Y en función a eso, pues entonces adentro la casa está muy clara como estamos ahora. Aquí no hay ningún bombillo prendido, sin embargo no estamos viendo. Y eso va a hacer que la casa también tenga. Otra cosa es el viento. Como vamos a usar mucho la cocina, yo decía, entender la dirección en que va el viento, aquí es muy fácil, ya nos vamos a dar cuenta, para que los olores entren y salgan. Muchas veces en Estados Unidos entran y no salen. Y todos nos enteramos el olor arenque que tenemos encima, porque eso es uno a, ¿ok? Bajar un poco también el tema de la humedad, ¿ok? La humedad dentro de la casa, porque la humedad hace que la ropa se dañe. La humedad genera más cucarachas o hormigas. Entonces, la forma de generar la humedad, yo decía Nicole en los videos, Ginés, es colocar los espacios más húmedos del frente del sol. Ese sol queda a las 12 del día, 12, 2, 3, 6 de la tarde del suroeste. Vamos a colocar los clósetes del frente del sol, la cocina del frente del sol, los baños del frente del sol, la escalera. De manera que el sol elimine la humedad y ponga más grata las habitaciones o los áreas íntimas de la casa. Me va siguiendo. Otra cosa que veo, que también debemos de chequear en la casa, es cómo hacemos las casas más cómodas, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted otra vez, ¿cómo podemos hacer las casas más cómodas? ¿Cómo hacemos las casas más cómodas? Los espacios abiertos. ¿Ese es uno? Los espacios abiertos también. Los espacios abiertos, que no tengamos pasillos, ni paladines en el medio, sino que yo puedo... Tienen desniveles dentro de la casa. ¿Desniveles? Calones para subir y bajar entre la casa. Entre la casa y también en los baños. Veo muchas casas, don Aníbal, que tienen una diferencia de calones en el baño, eso no está bien, y una diferencia en los clósetes, eso también lo podemos mejorar. ¿Ok? Porque, ¿qué otra cosa? Facilita la comodidad en la casa. Sí, facilita mucho para no entorpecer las labores dentro de la casa. Los espacios están abiertos. Abiertos, ese uno. Que yo también tenga conexión de salida de agua en varios sitios alrededor de la casa. Para yo poner el tema de la manguera que hablábamos. Que también tenga salida eléctrica exactamente donde la necesitamos. No tener que estar tirando tensiones porque no lo vi bien. Que eso es incómodo. Que yo no tenga que mover un mueble de una sala para poder conectar algo. Que se supone que lo tuve que ver. ¿Qué más fácil? Sitio de almacenaje. La pone en las toallas, lo cubre cama, en la cocina, guarda las cosas. Cada cosa en su sitio. Porque a veces tenemos gavetas que queremos meter un microondas, pero no cabe. Tengo en la gaveta, pero no pensaba en qué era lo que yo iba a meter ahí. Me van siguiendo. ¿Qué cosa mejora la comodidad? Hay una que no me han dicho. ¿Es por ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, don Inés? Dice, Calderón, que eleva el nivel de comodidad en la casa. Yo creo que el baño. ¿Es por ahí? ¿Qué en el baño eleva la comodidad? Sí, usted dice. A veces vos... ¿A la ventilación? Le voy a poner una, muy sencilla. Y vamos a ver si don Aníbal se acuerda. Estoy en vivo. A veces uno va al baño, ¿verdad? Y está la pared ahí. Y la ducha de frente ahí. Entonces yo pongo el agua caliente y cuando abro el sifón, tengo que quitarme de una vez porque el agua me cae. Entonces lo que pasó fue, si en vez del sifón está abajo de la ducha, yo lo pongo del otro lado. Yo puedo abrir que caiga el agua y pongo un pie a veces está frío o caliente. Es lo mismo, Calderón. Era más que moví el sifón para que cuando el agua fría me dé la mañana o caliente, no me queme. Es lo mismo. Lo único que nos acostumbramos tanto a tener la ducha arriba y el sifón abajo, que ya sabemos hacer el té marciales para que... Y no. Detallitos que son baratos. ¿Por qué hay comodidad y no está ahí? Claro, porque no se acostumbra. Es lo mismo en la cocina. Yo debería en la cocina, ¿ok? Debería tener un habitáculo para cada cosa. O sea que cuando yo sencillamente levanto la mano, ahí yo conecto la licuadora. Y cuando ahí mismo la guardo. Y aquí yo tengo el microondas y la nevera la abro sin que me cruceteen la cocina. Lo único que yo tengo, por lo menos en la casa, eso es una de las cosas que hago una vez en medio. A mí no me gusta tener como muchas cosas así encima de la meseta. Claro. Ese reguero de... A mí me gusta... Bueno, ahora el venezolano hizo un gabinete que yo meto el macroefe si quiero. Meto la licuadora. Entonces lo meto ahí en el colosio. Claro. Pero ves todas esas cosas así, no me gusta. Eso es. Eso es. En la nueva forma de construcción, la cocina, pero en un espacio abierto. Totalmente abierto. Sí. Pues nosotros le invitamos a la casa. Porque ahora la cocina es el nuevo corazón de la casa. Ahí peleamos, nos reconciliamos, hacemos la tarea, llamamos, la pasamos bien, cocinamos, hasta trabajamos en la cocina. Esas cocinas abiertas son... Lo ideal. Entonces, si yo sé eso, doña Inés, vamos a entender qué era lo que pasaba antes. Calderón, ¿por qué era tan incómoda la cocina de antes? Lógico. Porque antes... Era un callejón. Era un callejón. ¿Y por qué era un callejón? Claro, porque cuando nos ponemos la cachucha de constructor, el constructor construye la casa y está buscando que salga más barata. Por ende, no le importa mucho subir la comodidad, porque lo que está buscando es hacer espacio más mínimo, gabinete más estándar, para vender y ya. Y nosotros, en el otro mundo, que quedemos la casa, vamos a comprarla y tenemos que comprarla con lo que hay. Porque no me preguntaban cómo yo quería la cocina. Y ajustarse a lo que hay. Entonces, en esta nueva etapa que estamos viviendo ahora, ya eso cambió. Ya uno dice, bueno, yo tengo mi terreno. ¿Cómo yo quisiera mi cocina? ¿Qué es lo que dice doña Inés? Que cada sitio abajo de la mesa, como dice el venezolano, tenga un espacio para meter el microwave, para meter la licuadora, para meter... Y ya. ¡Gracias!